Al cierre de las pláticas interuniversitarios que forman parte de la Cátedra Francisco I. Madero, el investigador Andreas Chedler consideró que las políticas o democracias no son fallidas, sino los actores que llevan a cabo las mismas, pues por un lado se puede llevar la inequidad como estandarte y por el otro atacar al neoliberalismo con acciones radicales neoliberales. Apostamos para que los jóvenes universitarios de nuestro país hagan suyos los valores de la democracia y de los derechos humanos y lleven su conocimiento y comprensión a otros niveles, a través del trabajo académico, del servicio público, de la práctica docente o de las consultorías. Si la democracia fracasa no es generalmente un fracaso abstracto de un sistema, es el fracaso de actores individuales, colectivos, de élite, de ciudadanía. Entonces yo diría, nuevamente, si miramos la situación mexicana de hoy, tenemos a un gobierno, a un presidente que ha tenido un logro grandísimo, un mérito grandísimo, que fue precisamente poner esta cuestión de desigualdad y pobreza en el centro de la agenda y de la competencia política. El conferencista a título personal consideró que sacrificar la democracia para alcanzar avances en un programa de gobierno dará como resultado llegar a un tipo de administración como en los años 70, en donde la represión era lo común. Luis Antonio de Luna Ortega, RTV, más noticias.